Me conocí una mañana Mi corazón todo se entregó Cuando de tu dulce boca brotaba Una voz melodiosa que conquistó mi amor Y desde ese mismo instante Yo por ti mi sentido perdí Tan solo sé que de hoy en adelante No quiero saber nada de ti Porque ayer te vi con él que fue tu primer amante Hoy solo sé que te perdí Que te perdí Olvídate de mí Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Oye, te sufrirás Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Que ayer te vi con él que fue tu primer amante Tan solo te perdí Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Y ven, 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 ven Repetí en mi delirio llamando Palabra que el viento ya se llevó Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Por siempre, por siempre Toda la vida Tú te acordarás de mí Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Olvídate de mí Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Que el conde, el conde tocaba El mundo gozaba y ya se olvidó de mí Olvídate de mí Tú, tú vas a sufrir Y ven, 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 ven Repetí en mi delirio llorando Palabra que el viento ya se llevó Te la comiste, mono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!